Muy buenas amigos y amigas del canal, espero que estéis disfrutando de este precioso domingo. Fernando Fernández Tapias deshereda a sus hijos mayores por maltrato psicológico. El testamento del empresario se ha abierto y se ha descubierto que desheredó a sus cinco hijos mayores en vida. El pasado 25 de octubre fallecía Fernando Fernández Tapias a los 84 años de edad, y con la noticia de su muerte se dejaba patente el gran distanciamiento que existía entre las dos familias del empresario. Ahora, se ha abierto el testamento del exvicepresidente del Real Madrid, y se ha descubierto que ha dejado a sus cinco hijos mayores sin herencia. Antes de fallecer, Fernando Fernández Tapias tomó la decisión de desheredar en vida a sus cinco hijos mayores, fruto de sus matrimonios con Victoria Riva de Luna y Juana García Courel, por supuesto maltrato psicológico, según apunta El Mundo. Una decisión que no ha sido bien recibida por los afectados y por la cual planean impugnarla y llegar hasta el final. Hay que recordar que la ley española garantiza el derecho a la legítima de los vástagos, algo que provocará otro cisma dentro de la familia de Fernández Tapias. Su labor al frente de sus compañías del sector naval y conservero le reportó unos cuantiosos beneficios, y por tanto deja en herencia una gran cantidad de bienes. Entre ellos podemos encontrar su domicilio en Puerta del Hierro, en Madrid, en el que residía junto a su mujer, Nuria González, y sus dos hijos menores. También hay una amplia colección de obras de arte, en la que se incluye un Picasso y un Tiziano de grandes dimensiones, así como los enseres del interior de la vivienda. Por lo pronto, según el testamento, los dos hijos menores del matrimonio, Alma e Iván, si tienen acceso al patrimonio familiar y su mujer, Nuria González, tiene la obligación de compartir los enseres personales que Fernández Tapias guardaba dentro del domicilio familiar. La difícil situación familiar de Fernando Fernández Tapias, a raíz del fallecimiento de Fernando Fernández Tapias, se ha destapado el mal rollo existente entre los miembros de su familia. En concreto, la relación entre el empresario y sus cinco hijos mayores llegó a su fin, después de que el primero comenzara a tener sospechas a causa de los movimientos inusuales en las cuentas de una de sus empresas. Una mala relación que se agravó aún más cuando sus vástagos solicitaran su incapacitación, para poder controlar ellos los negocios. En concreto, los cinco hijos mayores llegaron a explicar que llevaron a cabo el procedimiento como consecuencia de su deterioro cognitivo. En dicha resolución, por acuerdo entre todas las partes, se nombró un tutor para el ámbito económico jurídico administrativo de don Fernando Fernández Tapias Román. Más tarde salió a la luz que el ex vicepresidente del Real Madrid, contrató los servicios de unos detectives privados para que siguieran a su mujer, Nuria González, pues comenzó a desconfiar de ella. Se ha sabido también que el naviero solicitó el divorcio en 2012, en 2018 y en 2020, aunque nunca se llegó a tramitar la demanda. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.